Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a seguir analizando el estrato de la teoría del delito de la anticulicidad con las causas de justificación en particular. En esta oportunidad, estos serán los institutos que vamos a considerar. Y como vimos en el video anterior, para Enrique Basigalupo, la colisión de deberes prevé una especie que incluye estos supuestos, los del artículo 34, inciso 4º y 34, inciso 5º. En rigor, algunos de ellos, el que obrar en cumplimiento de un deber y el que obrar en virtud de obediencia debida, siendo que el 34, inciso 4º también prevé el que actuale en legítimo ejercicio de un derecho, que no siempre supone una colisión de deberes. Vamos a ver en primer lugar las características de esta colisión de deberes. Al respecto, Maurach y Sif señalan que existe colisión de deberes cuando el sujeto de dos obligaciones se encuentra en una situación en la cual el cumplimiento de una supone necesariamente la violación de la otra. Es una disyuntiva. Y esa violación de la otra puede generar la comisión de una acción sancionada con pena. Más que acción, sería una conducta, porque lo que supone es una omisión, un delito de omisión. Y esto se grafica muy bien con el siguiente ejemplo. Una ambulancia, tras un accidente de tránsito, traslada a dos pacientes muy graves a un centro asistencial en el cual solo hay un médico. Y ese médico se encuentra en la posición trágica de tener que elegir a quién de los dos pacientes atender. Y resulta que decide atender a uno y el otro fallece. Allí el médico lo que cometió es un homicidio culposo por omisión de asistencia a este segundo paciente. Pero que está justificado justamente por esta condición de deberes. En cuanto a la naturaleza jurídica, como vimos hacia fines del video anterior, para Esteban Riggi son casos de estado de necesidad justificante. Es una especie del estado de necesidad justificante. Que no solo abarca la condición de bienes jurídicos e intereses, que es el tema que vimos en el video anterior, sino también justamente estos casos de condición de deberes. En cambio, como también vimos para Basigalupo, son casos independientes. Y en esta caracterización acompañan la posición de Riggi, Maumann, Yeshek y Stratenberg, y en cambio acompañan la posición de Basigalupo autores como Armin Kazma, Hirsch y Milpuch. Lo concreto es que esta diferencia parece explicarla bien Edgardo Dona, siguiendo a Cuerda Riesu. Donde, bueno, Cuerda Riesu explica que una sentencia del Tribunal del Reich de 1927, de Alemania, consideró a estos casos de condición de deberes como un estado de necesidad justificante supra-legal. Y en cambio, a partir de los trabajos de Armin Kaufman, se los independizó y pasaron a ser una causa de justificación autónoma. Y parece razonable darle esta categoría de autonomía porque tiene principios propios. Así, mientras que en la condición de deberes para que opere, basta que, bueno, exista un interés equivalente, el caso de la ambulancia y los dos pacientes de muestra, están en juego los no supuestos, las vidas de los dos pacientes. En cambio, en el estado de necesidad justificante, se requiere que exista interés preponderante. Esto es, que yo sacrifique un bien de menor valor para salvar uno de mayor valor. Otro principio propio es que, en la colisión de deberes, el sujeto opta por cumplir un deber y, a la par, por omisión, lesiona un bien jurídico y comete conductas típicas, en el caso del médico, frente a los dos pacientes. En cambio, en el estado de necesidad justificante, el sujeto puede optar por no actuar y esa omisión no va a lesionar ese bien jurídico que podía haber sacrificado por ser de menor valor y, en consecuencia, no habrá conducta típica. En conclusión, lo interesante es ver que, sea que sea una causa de justificación autónoma o que integre el estado de necesidad justificante, es causa de justificación. Pero es interesante tener presente que para otros autores no es una causa de justificación, con lo cual habrá antijurisidad, la conducta será típica y antijurídica, no está justificada y, en todo caso, el supuesto se analiza en la siguiente categoría de la teoría del delito, que es la culpabilidad. Vamos a ver ahora el cumplimiento de un deber, que es una de estas formas donde se manifiesta esta colisión de deberes. En el cumplimiento de un deber tenemos que tener presente que se trata de cumplir un deber jurídico, ordenado por una norma o que haya obligación legal de cumplir con ese deber. No se trata de un deber ético, no se trata de un deber moral, religioso o de índole social. En cuanto a... ¿De qué se trata? Bueno, Riggis lo categoriza como acciones de ejecución obligatoria. Y respecto de la fuente, la fuente tiene que imponernos este deber jurídico, sea una ley, una ordenanza municipal, un decreto del Poder Ejecutivo o una resolución de un juez. Y entonces, frente a esto, podemos estar obligados a cumplir con nuestro deber ejecutando embargos, secuestros, detenciones, allanamientos, intercepción de correspondencias, ejecución de penas. Y esto lo van a concretar funcionarios públicos, auxiliares judiciales como un oficial de justicia que concrete un embargo que dispuso un juez, las fuerzas de seguridad que en base a la normativa están obligados a detener o en base a una resolución judicial, privando de libertad, violar un domicilio allanando por orden de un juez, intervenir o interceptar correspondencias o comunicaciones, ejecutar penas en el caso de los guardiacárceles. Por otro lado, también aparece como una fuente posible la posición de garante. Y un ejemplo que grafica esto es un padre que se ve obligado a dañar, a producir un daño, un delito de daño, para poder salvar al hijo que se ahoga, rompiendo, por ejemplo, un alambrado. Bueno, el padre está en posición de garante respecto del hijo y está justificado por cumplimiento de un deber. Respecto a estos supuestos, Jiménez de Azúa nos da varias categorías. Por un lado, nos señala que puede haber deberes impuestos al individuo en instantes de necesidad y urgencia. Por ejemplo, se puede ordenar a los civiles que ante ciertas catástrofes deban realizar ciertas acciones. Por ejemplo, en una epidemia provocada por animales, matar esos animales. Y pueden, por supuesto, matar los propios y allí no habría delito porque no existe el daño de matar animales propios, pero sí podría estar matando animales de otros en un campo y esto estaría justificado. Ese sí sería delito de daño, pero estaría justificado. Ahora, también puede aparecer este otro supuesto, el deber de denunciar o revelación impuesto a ciertos objetos. Por ejemplo, el hecho de tener que denunciar enfermedades contagiosas, violando el secreto profesional. O también, dentro de esta misma lógica, hay ciertas incumbencias de una profesión, como por ejemplo, el guardar el secreto profesional. Y ahí estaría cometiendo un falso testimonio, pero estaría justificado porque tiene esa obligación de guardar el secreto profesional del cual no fue revelado. Otro supuesto es, por ejemplo, respecto también de los testigos, el deber del testigo de que al estar obligado al declarar pueda estar lesionando el honor de una persona. Y entonces, estaría cometiendo el hecho de calumnias e injurias, pero estaría justificado por el cumplimiento de un deber que es decir verdad. Vamos a ver el supuesto de la obediencia debida que, como señalé, está en el inciso quinto del artículo 34, que dice que no son punibles quienes obrarán en virtud de obediencia debida. Sobre este tema, Edgardo Dona señala que quien cumple una orden que está de acuerdo con el derecho, o sea, una orden legítima, dentro de una relación de servicio, está justificado. Pero, si la orden es antijurídica, esto es, si es ilegítima, contraria a derecho, para él no hay ninguna posibilidad de justificar la conducta del que la ejecuta, aunque actúe de buena fe. Con lo cual, sólo estará justificado si está cumpliendo obediencia, si actúa bajo obediencia debida de una orden legítima. Lo mismo pasaría para él que no estaría justificado que actúe de buena fe o que actúe por coacción. Para Dona, en estos casos, si la orden es ilegítima, nunca se actúa de manera justificada. En todos los casos, la conducta es antijurídica y en todo caso, la cuestión se analizará a nivel de la culpabilidad en el siguiente estrato de la teoría del delito. Para Dona, el análisis de la legitimidad se realiza siempre ex post. Con lo cual, si la orden fue legítima, está justificado, es causa de justificación. Si el análisis ex post nos indica que la orden fue ilegítima, no estará justificada. Una visión distinta tiene Milpuig, quien, a través de este principio de la apariencia, el análisis sobre la legitimidad o ilegitimidad de la orden, no la hace ex post, como propone Dona, sino ex ante. Y si esa orden analizada ex ante no es, según Milpuig, manifiestamente antijurídica, aun cuando sea finalmente ilegítima, la conducta está justificada. Y otra variante nos la propone Roxin, quien dice que hay una colisión y si la infracción es grave, prima el evitar el injusto y en consecuencia si no lo evita actúa antijurídicamente, no está justificado. Ahora, si la infracción es de poca importancia, lo que prima, según Roxin, es el deber de obediencia y es entonces una causa de justificación de modo tal que aun cuando fue una orden ilegítima, como era una infracción poco importante, actúa como causa de justificación la obediencia de debilidad. Vamos a ver ahora el ejercicio de un derecho. Hay supuestos de ejercicio de un derecho que no suponen una colisión de deberes. La idea del ejercicio de un derecho es que aparece una causa de justificación cuando el ejercicio de un derecho se hace a costa del sacrificio de otro. El ejercicio de un derecho también debe ser conferido por el orden jurídico. De modo tal que si aparece un derecho que no está conferido por el orden jurídico, en todo caso se podrá ver en el otro estrato de la teoría del delito que es la culpabilidad, pero la cosa es que el accionar no está justificado. Es típico y antijurídico. Jiménez de Asuda da varios ejemplos. Por un lado señala que funciona con un caso típico que es el derecho de retención conferido por ley que hoy está previsto en el artículo 2587 del Código Civil y Comercial de la Nación. Por ejemplo, llevo un artefacto un electrodoméstico a arreglar y lo quiero ir a retirar pero no lo pago no tengo el dinero para pagarlo bueno el comerciante que hizo esa reparación tiene derecho a retener ese bien hasta tanto yo cancelé la deuda. Otro supuesto está por ejemplo en estos casos el ejercicio de un derecho en el ejercicio de acciones en pleito civil o penal en el cual ejerciéndose derecho prefiero frases lesivas de honor ajeno. Ahí hay un posible delito de calumnias e injurias pero estaría justificado por estar ejerciendo este derecho de acceso a la justicia. Otro supuesto que señala es quien emite o toma información comercial que afecta la reputación del solicitante por ejemplo estas bases de datos que como bueno que nos dan información comercial de una persona en ese caso puede ser que esa información comercial la persona se sienta agraviada respecto de quien manejan esos datos y ahí no habrá en todo caso una acción antijurídica de cometer un delito contra el honor de esas personas. Otro supuesto es el ejercicio de las facultades del derecho disciplinario que pueda poseerse y aquí entran en juego dos casos clásicos que es el derecho de corrección de los padres o tutores para educar el tema de las lesiones que pueden provocar los padres en el ejercicio de ese poder ese derecho disciplinario que hoy está absolutamente vedado el artículo 647 del Código Civil y Comercial de la Nación señala que se prohíbe el castigo corporal en cualquiera de sus formas los malos tratos y cualquier hecho que lesione o menos cabe física o psíquicamente a los niños o adolescentes. Y otro caso típico de derecho disciplinario era el que otrora podían ejercer los maestros para educar con castigos físicos nuestros abuelos padecieron las bofetadas que podían darle los jirones de orejas que podían darle los maestros eso hoy claramente tampoco resulta ni así. Y les decía que el ejercicio de un derecho no en todos los casos supone una colisión de deberes pero en algunos sí por ejemplo un periodista que es convocado en declaración testimonial y se ampara respecto de no aportar su fuente periodística pese a que es interrogado sobre ello. Y en ese caso bueno tiene está cometiendo un delito de falso testimonio ejerciendo un derecho que es reservarse la fuente periodista. Para finalizar el tema de ejercicio de un derecho también aparece un supuesto que nos marca RIGI diciendo que pueden ser autorizaciones que estén garantizadas constitucionalmente. Bueno lo de la fuente periodística es un supuesto y otro supuesto que nos da expresamente RIGI en su libro es la amenaza típica producida en una manifestación que la justifica por el derecho de reunión puede ser que en esa manifestación se termina amenazando a un sujeto masivamente con por ejemplo lo vamos a matar y en ese caso para RIGI esto estaría justificado en base al derecho de reunión con base constitucional. hasta aquí hemos llegado con el tema que nos habíamos propuesto solo quiero comentar este tema que es trascendente respecto de cómo actúa el consentimiento si el consentimiento que brinda una persona actúa como causa de justificación que es la posición de algunos por ejemplo Yeshek y Dingen en cambio para otros actúa a nivel de la tipicidad por ejemplo para Klaus-Roxing de modo tal que excluye la tipicidad y en esto bueno van a jugar por ejemplo las lesiones que puedan producirse a través de intervenciones médicas etcétera 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 bueno hasta aquí hemos llegado con este video espero que haya sido de utilidad los espero en la próxima muchas gracias gracias